¿Qué tal amigos de Evolucionan? Yo soy Nan Aquí muestro una de mis consolas Sega Genesis modelo número 2 Es la Sega Model 2 mencionada Pero no tengo ya lo que es el cable de audio y video Mira ahora que andaba moviendo cosas para evitar que fueran a mojarse La vi y quise jugar un rato Quise jugar este juego Pero como no tengo el cable Y el cable me cuesta como 150 pesos, 200 pesos Yo hace tiempo que sé que hay una modificación para sacar los conectores de audio y video Entonces dije bueno estos conectores a mi me cuestan 5 pesos 5 pesos y requiero 3 Son 15 pesos aquí Aparte que me va a quedar más bonito obviamente Y este cable que lo he recogido De otros aparatos ahí electrónicos que tenía Es lo que voy a ocupar Nada más esto Entonces para hacer los agujeros en la placa de la parte de atrás Voy a requerir una broca Esta broca es una broca de Vamos a ver Es una 5.16 Si ustedes no quieren utilizar una broca Realmente los agujeros se pueden hacer Hasta con un desarmador caliente Uno como estos Este yo lo voy a utilizar para retirar los tornillos de la parte de atrás de la consola Y los tornillos internos Pero realmente si no quieren utilizar alguna broca o algo Pueden utilizar un cautín para hacerle los agujeros Igual lo feo que quede va a estar tapado con la parte de aquí de De este conector RCA Bien vamos a destapar la consola Primero que nada vamos a darle vuelta Y esta consola lleva 4 tornillos para quitar la carcasa Que sería 1, 2, 3 y 4 Vamos a retirarlo Bien una vez que ya hemos retirado los 4 tornillos Por acá los tengo Vamos a retirar la placa tirando hacia arriba Ahí está Y nos quedaría esta Retirar esta placa metálica Y tiene Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9 9 este tornillos En algunas versiones de este que traen Este esta misma placa Esta placa de metal Viene diferente Entonces a veces solamente trae 7 A veces trae 9 A veces yo he visto que no trae este este tornillo Bien De hecho lo que yo tengo aparte de esta no trae ese tornillo Bien vamos a retirar los tornillos que cuente nuestra consola Para poder acceder a la placa base de la consola Vamos a retirarlos Y bien aquí ya hemos retirado Todos los tornillos De hecho cambié de placa Para que vean Que en esta no trae el tornillo que trae por aquí Bien este es otro Es igual el Sega Model 2 Pero la placa la tiene diferente Ahora ya solamente vamos a retirar esta placa de metal Y vamos a retirar también estos dos tornillos Y vamos a proceder a retirarlos Y una vez que ya hemos retirado estos dos tornillos Este de aquí y este de aquí Ahora vamos a poder retirar la placa base de la carcasa Solamente tiramos hacia este lado hacia arriba Para que salga Y la vamos a sacar hacia atrás Y le vamos a dar la vuelta Y aquí nos vamos a encontrar los puntos donde hay que soldar unos cables Voy a darle una pequeña limpieza Ya que no se alcanza a apreciar bien los puntos donde hay que soldar Vamos a limpiarla y ahorita regreso con el video Bien aquí ya tenemos limpia la parte donde hay que soldar Vamos a ver si enfocamos un poco mejor Y voy a bajar Solamente quiero que vean la fila que está en medio Vamos a ver ahí Aquí hay dos puntos Este punto es tierra Tierra este otro punto grande Este igual también Y tierra Entonces de aquí nos vamos a ubicar Los puntos que están en medio Aquí está Hay uno, dos, tres, cuatro y cinco puntos Este en filita Bien de esos puntos vamos a tomar Después del gordo Vamos a tomar Es el que sigue Este sería audio izquierdo El que sigue sería audio derecho Nos brincamos uno Este Y el que sigue sería video Aquí voy a soldar Son uno, dos, tres Y voy a utilizar este Este GND Esta tierra Y sería un cuarto cable Entonces cuatro cables Este, este de aquí Que sería audio izquierdo Audio derecho Aquí está Y video Más GND Vamos a soldar esos pequeños cables Y ahorita regreso Aquí en esta parte donde va a caer La placa donde hemos hecho Las soldaduras Hay que colocar Un pedazo de cinta aislante Para que no haga puente Las soldaduras que hemos hecho Ya que a mí me pasó Y no se veía El juego Entonces lo solucioné Colocando este pedazo de cinta Ya que probablemente Estaba haciendo puente Bien Hay que colocarle este pedazo de cinta Y listo Ya he terminado de soldar los cables En la parte de atrás Como lo he mencionado Aquí tengo mis conectores RCA No está el cable de audio y video Y en mi televisor Tengo Audio y video Bien Vamos a prenderla Para ver que tal funciona Ahí se vio Se alcanzó a mirar Que Está prendido Y aquí está Ya vemos por ahí El logotipo de SEGA Y Moro Combat 3 Por ahí ya se alcanza a escuchar el sonido Bien Ya solamente vamos a embellecerlo Para que no queden estos cables Acá por fuera Voy a hacer unos agujeros Aquí en esta parte Vamos a ver que tal me queda Bien Vamos a hacerlo Y aquí está ya la consola Prácticamente terminada Vamos a ver la modificación Ahí se alcanza a apreciar Son los tres cables El izquierdo Derecho Y este último de la derecha Viene siendo el de video Aquí está Este negro Que fue el que hablamos Que era tierra Ese va a ir En la parte de afuera De lo que es este El conector El negro Por ejemplo Aquí yo dejé un cable Un pequeño cable De Este De Si mal no recuerdo De un eliminador Solamente lo pelé Y dejé el cable Ahí expuesto Y lo corrí A través de De los tres Este Conectores Y los Los cables Que he sacado De la placa Van a ir A esta A este piquito De en medio A este Aquí lo vemos Aquí está este otro Entonces Cada piquito Va a ir Un cable De los que hemos sacado Y el cable negro Que es el GND O la masa Lo voy a poner aquí En este cable Que por aquí Deje suelto Y este cable Como comento Está Envuelve A los tres Chupones Por la parte de afuera Entonces Ese es GND Bien Voy a soldarlo Y ya voy a proceder A armar la consola Y bien amigos Aquí ya está Terminada La Modificación De Sega Genesis A VGA Perdón A RCA Esta consola Es a la que Le he hecho La modificación Es la que Trae los siete Tornillos Por la parte De adentro Y esta es la que Cuenta con Los once Tornillos Como dato Curioso Yo le comenté A un amigo Que no tenía Ese cable Que iba a hacer Esta modificación Entonces me dice Yo tengo dos Curioso Y Bueno al final Aquí está este 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 Él me lo regaló Yo tengo dos Entonces este Aquí está El original De Sega Este es el que Comente que valía Como No sé 150 200 pesos Mexicanos Aquí está Y vamos a Prender la Consola Con la Modificación De De El mod De RCA Audio Video Vamos a Darle aquí Que prenda Ahí está Y ahí Se alcanza A apreciar Es el Mortal Kombat 3 Vamos a Que empiece El sonido Si se fijan La imagen Es más limpia Obviamente En un Televisor Plano No se va A ver Muy bien Ya que Estos Televisores Pues expanden Muchísimo La pantalla Están configurados O diseñados Para imágenes Superiores Entonces Aquí tenemos Una Una imagen Este De Muchísimos Años Atrás Pero Sin embargo Es más limpia Voy a cambiar Los cables Y voy a cambiar La consola Para que vean La diferencia Entre El conector Original Y Este La modificación VGA Vamos a Utilizar Esta Otra Consola Y listo Ya hemos Conectado La otra Consola Aquí Esta Esta Va A ser Conectada Con Su Conector Original Y se va Alcanzar A apreciar Ya que Está Por Canal 3 Y Inicia La Estática Vamos A Prenderla Ahí 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 Se Alcanzar A Escuchar La Estática Y Se Ve La Imagen La Imagen Se Ve Se Ve El Ruido Se Alcanzar A Escuchar El Ruido También Este Este Que Se Alcanzar A Apreciar En La En El Video Si Se Fijan Ahí Está Entonces Vamos A A Detenerlo Y Bien Amigos Vamos A Darle Un Último Vistazo A Este A Esta Modificación Si Se Fijan La Imagen Ya Es Bastante Limpia Por Ahí Voy A Cercar El Celular Para El Sonido Y Lo Voy A Apagar Y Lo Voy A Prender Nuevamente Para Que Se Vea Que No Entra Este La Estática El Ruido Que Genera Con El Conector De Sega Ahí Está Como Comento La Imagen Es Bastante Limpia Y Bien Amigos Espero Que Les Haya Gustado Este Video Nuevamente Les Hago La Sugerencia De Que Si Les Están Gustando Los Videos Le Den Me Gusta De Que Compartan El Contenido Desde Que Se Suscriban Al Canal Si Aún No Están Suscritos Y Estaré Subiendo Más Videos De Diferentes Consolas Recuerden Que Yo Soy Gamer Retro Entonces A Mi Me Gustan Consolas Antiguas Por 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 Voy Voy a Voy a Hacer Un Pequeño Son Las Consolas Con Las Que Yo Juego A Vez Ahí Están La Sega Ahí Tengo Las Super Nintendo La Xbox La Play 2 La Play 3 La Wii Son Consolas A Las Que Yo Les Dedico Más Tiempo Por Ahí También Tengo Consolas Nuevas Como La Play 4 La Xbox Series La Play 5 No La He Comprado Más Adelante Probablemente La Compre Entonces Veré La Posibilidad De Crear Videos Para Ellos Sin Más Por El Momento Nos Vemos En Otro Video